Las Cruces de Mayo se celebran mañana sábado en Estepona... ...y la Delegación de Fiestas ha organizado un concurso a la Mejor Cruz... ...con premios de 1.000 euros, 500, 300 y 2 de 200 euros. La localización de las Cruces será... ...el mandar Nuestra Señora del Carmen en la Plaza Marqués de Valterra... ...grupo pase en la Plaza Pozo Prado... ...AMPA a los Altos de Estepona en el Jardín de los Poetas Andaluces... ...el mandar de la Veracruz en la calle Veracruz... ...vecinos del casco antiguo en la Plaza Juan Bazán... ...el mandar de los Remedios en la Plaza Vegines... ...el mandar del cautivo en la Plaza del Rocío... ...la Asociación Fibromialgia en Avenida Marisierra... ...y el mandar del amor junto a la Casa Hermandad... ...la visita del jurado se realizará a partir de las 12 del mediodía.